darte algunas recetas. Por eso está Marina Dufé con nosotros y hoy nos trajo, ¿qué, Mari? Un budín integral de limón. La receta, yo les voy a tirar los ingredientes, que obviamente puede ser reemplazado, y escuchen esto, por una naranja. O sea, este mismo budín, si en vez de poner limón, pongo naranja, es lo mismo. Lo mismo. ¿Esta? Entonces, si me están haciendo falta cítricos porque no los estoy agregando, vamos con ese budín que está muy bien para un desayuno, una merienda, para la tarde. ¿Budín integral de limón para un sábado de la tarde, para un domingo, por qué no, para un luna? ¿Por qué no? Para cualquier día de la semana. Con este día fresco. Bueno, ¿qué necesitamos para este budín integral de limón, Mari? Bien, necesitamos tres huevos, una tacita chica de aceite, o pueden ser 150 mililitros, generalmente la tacita, la de café, la chiquita, esa es la que va de aceite, media taza de azúcar, si puedo utilizar algún azúcar mascavo o integral, mejor, y necesito la ralladura y el jugo de los dos limones, y una taza y media de harina integral. Como es completamente de harina integral, va a llevar polvo para hornear, una cucharada. Bien. Estamos, espero que la estén anotando, que la hagan, no se van a arrepentir, queda húmeda, queda rica, así que la pueden hacer perfectamente. ¿Batimos entonces los huevos con el azúcar? Sí, la receta es sencilla. Primero batís el huevo con el azúcar y el aceite, eso se bate. Una vez que tenés batido eso, le vas a agregar el jugo y la ralladura, y a partir de ahí le agregás la harina y empezás a mezclar. Y nada más. O sea, solamente se bate azúcar, el huevo y el aceite. ¿Y cuánto en el horno? ¿Al horno cuánto? En el horno llevas 20 minutos. Nada más. Nada más. En media hora tenés el budín. ¿Lo hacemos ahora cuando salimos? Exactamente, vos en media hora podés tener un budín ya dentro del horno, y lo sacás y lo podés comer, y listo.